¡Hola, mía! ¡Mira lo que se le dio! ¡Otro pasajeros! ¡Puta madre! ¡No, no! ¡Está ramando combustible! ¡Espérate, espérate! Esta es la reacción de uno de los testigos del terrible accidente que ocurrió en la base militar de Masamari en la región de Junín. El hecho sucedió minutos antes del mediodía. Muchas personas que se encontraban alrededor de la escuela militar fueron rápidamente a socorrer a los posibles pasajeros heridos de la aeronave. Esta es la nave que se encontró en la pared de esta base militar en Masamari, Satipo, que impactó y derribó el muro del área de abastecimiento de la 48ª Comandancia Policial. Al cierre de este informe, las primeras informaciones obtenidas de nuestro medio es que el avión modelo Antonov An-32B de la Fuerza de Aviación Naval tenía como destino al BRAEN y que contaba con 70 agentes de la Policía Nacional. Informo Alonso Montes para Noticias en Digital.